bienvenido o bienvenida a toda palabra quien no se renueva corre el grave riesgo de cansarse de la vida y de no encontrarle ningún atractivo muchos suelen decir yo no tengo dinero para renovarme mediante largos viajes o una casa nueva o un automóvil flamante o la asistencia a espectáculos costosos pero pregunto son estos los medios que más renuevan no es en los pequeños detalles de la vida diaria donde se encuentran los mejores y más refrescantes motivaciones para el espíritu humano aquel que todavía es sensible a la sonrisa inocente de un niño al paso tembloroso de anciano al tímido abrirse de una flor silvestre llenará cada día su vida de nuevas emociones el que todavía no importa la edad que tenga busca la buena lectura y mantiene su mente abierta para aprender descubrirá que la vida nunca se estanca y siempre se renueva ahora avanzada el hombre puede conservar su losanía emprendiendo una nueva labor o llenando provechosamente sus horas sócrates aprendió a tocar instrumentos en su vejez catón aprendió el griego a los 80 años gret terminó su famoso fausto a los 83 años tiziano pintó a los 98 años de edad su cuadro histórico la batalla de lepanto verdi compuso una de sus grandes óperas a los 80 años tintoretto a los 74 años pintó el enorme cuadro titulado el paraíso de 25 metros de largo por 10 de ancho por su parte voltaire decía poco antes de morir que todos los días estudiaba algo nuevo amigo miga en la edad de cristo supone mantener siempre joven el corazón no existe pues mejor estimulante para el alma que el practicar con fe la sublime enseñanza del maestro de galilea las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida porque esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de dios